En el inmenso y diverso reino de la vida silvestre, existe una criatura que ha resistido el paso del tiempo, un verdadero testamento de resistencia frente a la adversidad, los rinocerontes. Conocidos por su imponente presencia y sus cuernos distintivos, los rinocerontes han caminado sobre la tierra durante miles de años, testigos de eras y cambios que han dejado una huella indeleble en su existencia. Los rinocerontes, pertenecientes a la familia rinocerotidae, no son simples habitantes de la naturaleza, son monumentos vivientes de la evolución. África y Asia albergan cinco especies diferentes. Primero, nos encontramos con el imponente rinoceronte blanco, el gigante africano cuya piel, a pesar de su nombre, se dañe de gris. Con labios anchos adaptados para pastar hierbas del suelo, con una cabeza proporcionalmente más grande y dos subespecies distintas, el rinoceronte blanco del sur y el casi extinto rinoceronte blanco del norte, esta especie ha dejado una huella imborrable en la sabana africana. Al lado, el rinoceronte negro de menor tamaño, pero no menos asombroso. Su labio superior en punta está adaptado a su dieta, que se compone principalmente de arbustos. Lamentablemente, esta especie enfrenta la amenaza crítica de extinción, con dos de sus subespecies ya perdidas para siempre. En Asia, nos encontramos con el rinoceronte indio, compartiendo su hogar con la rica biodiversidad de la India y Nepal. Este majestuoso rinoceronte disfruta de nadar en lagos y charcas, y su nombre científico, unicornis, evoca la mística conexión que alguna vez se creyó con los unicornios. En las selvas tropicales de Indonesia, encontramos al rinoceronte de Sumatra, la especie más pequeña de todas. Con su distribución limitada, este rinoceronte enfrenta una lucha crítica por la supervivencia, pero su presencia es esencial para el equilibrio de estos ecosistemas. Por último, el rinoceronte de Java, pariente del rinoceronte indio, destaca por su cuerno más pequeño y su presencia restringida al Parque Nacional de Uyunculón, en la isla de Java, una especie en estado crítico que lucha por mantenerse. Los rinocerontes tienen un cuerpo grande y robusto, con patas cortas y anchas. Son uno de los mayores mamíferos terrestres. La característica más distintiva es su cuerno. La mayoría de las especies tienen uno o dos cuernos en el hocico. Estos cuernos están hechos de queratina, la misma sustancia que compone nuestras uñas y cabello. La piel de los rinocerontes es gruesa y en algunas especies forma pliegues distintivos en diferentes partes del cuerpo. Estos pliegues son más notables en el rinoceronte de Java y el rinoceronte indio. Tienen cabezas grandes y anchas, con orejas generalmente pequeñas y ojos pequeños. Lo más destacado de estos magníficos seres es, sin duda, su cuerno. Sin embargo, su anatomía va más allá. Cada especie ha desarrollado estructuras únicas adaptadas a su entorno, desde los labios prensiles del rinoceronte negro, hasta la cabeza más grande del rinoceronte blanco. Las especies africanas, como el rinoceronte blanco, han perdido los dientes frontales para dejar espacio a sus anchos labios, ideales para pastar en las extensas llanuras. Mientras tanto, los rinocerontes asiáticos conservan sus incisivos, herramientas valiosas para lidiar con arbustos y ramas altas. Si te está gustando el video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más contenido salvaje. Aunque su visión puede ser limitada, los rinocerontes compensan con creces con sentidos agudizados. Sus orejas, capaces de moverse de forma independiente, captan sonidos distantes, mientras que su sentido del olfato les permite detectar peligros y encontrar alimento a kilómetros de distancia. A pesar de su gran tamaño y apariencia robusta, los rinocerontes son sorprendentemente rápidos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora cuando se sienten amenazados o están en movimiento. Los rinocerontes tienen la costumbre de revolcarse en el barro. Esto no solo ayuda a mantener su piel fresca y libre de parásitos, sino que también actúa como una forma de protección solar, ya que el barro se seca y crea una capa protectora sobre su piel. La vida de los rinocerontes se despliega en los misteriosos escenarios de la noche. Evitando las altas temperaturas diurnas, salen en busca de alimento durante la noche. Su capacidad para adaptarse a los hábitats nocturnos refleja la evolución dinámica que los ha llevado a convertirse en criaturas nocturnas majestuosas. Sin embargo, la caza furtiva, alimentada por la demanda insaciable de cuernos de rinoceronte, ha alcanzado proporciones alarmantes. Redes criminales despiadadas matan a estos animales majestuosos para satisfacer un mercado negro voraz, donde los cuernos se venden a precios astronómicos. Vietnam se ha convertido en un epicentro del comercio ilegal, donde los cuernos se muelen para ser utilizados en medicinas tradicionales o como regalos de alto valor. En China, estos trofeos se incorporan al mercado de arte y antigüedades, perpetuando la amenaza para estas majestuosas criaturas. A medida que el desarrollo económico se expande, los rinocerontes enfrentan otra amenaza existencial, la pérdida de su hogar. La deforestación, la expansión urbana y la degradación de los pastizales han dejado a las poblaciones de rinocerontes viviendo en fragmentos aislados, aumentando la vulnerabilidad de estas especies. Estos enormes herbívoros, que alguna vez deambularon sin restricciones, ahora se encuentran confinados en áreas protegidas, luchando contra la endogamia y las enfermedades. Su existencia pende de un hilo, mientras la presión humana sigue creciendo. Pero en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza emerge. Conservacionistas y organizaciones de todo el mundo están dedicando sus vidas a proteger a estos gigantes. Parques nacionales y reservas sirven como refugios, donde los rinocerontes pueden recuperarse y reproducirse en un entorno seguro. La lucha contra la caza furtiva se intensifica. Patrullas antifurtivas, tecnologías avanzadas y esfuerzos de educación buscan disuadir a los cazadores y reducir la demanda de cuernos de rinoceronte. En el umbral del cambio, el futuro de los rinocerontes depende de nuestra compasión y acción. Al aprender, comprender y apreciar estas majestuosas criaturas, podemos forjar un camino hacia la coexistencia y la preservación de la biodiversidad. En el gran tapiz de la vida, los rinocerontes representan un capítulo único y precioso. Su historia está entrelazada con la nuestra, y el destino de estos magníficos seres reposa en nuestras manos. Juntos, podemos escribir un futuro donde los rinocerontes continúen deambulando por las llanuras y bosques, símbolos vivientes de la belleza indomable de la naturaleza. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y compartirlo con otros amantes de la naturaleza salvaje. Muchas gracias, y nos vemos en otro episodio.